¿Qué estamos nosotros planteando? Hay una circunstancia especial, tenemos que hacer una adecuación al presupuesto original, por ejemplo, tenemos que reducir aún más el gasto corriente sin afectar a los trabajadores. Eso significa que si en gastos de operación íbamos a ejercer 50 mil millones, ahora vamos a ejercer 20 mil, porque necesitamos ahorrar 30, por poner un ejemplo, y eso es lo que les estamos pidiendo, autorización. No les estamos pidiendo autorización para endeudarnos. ¿Pero y si no se va a aprobar, qué va a hacer? No hay problema, tenemos nosotros márgenes para poder dentro de la ley hacer los ajustes, entonces lo que queremos hacer es mandarles el nuevo presupuesto, que ellos conozcan cómo estamos pensando enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, dándole atención prioritaria a los más necesitados, a los pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!